Pero es momento de conocer al verdadero Andrés Calamaro. Andrés Calamaro nació en Buenos Aires el 22 de agosto de 1961. A los 17 años ya tocaba los teclados en el grupo de candombé rock Raíces, con quienes debutó discográficamente. Tras un fugaz paso por la Elmer Band, se incorporó a Los Abuelos de la Nada, la agrupación de Miguel Abuelo, que grabó cinco discos entre 1982 y 1986. En septiembre de 1991, emigró a España, donde fundó la banda Los Rodríguez. Con este grupo hispano-argentino, grabó cuatro placas y consiguió mayor éxito con Sin Documentos. En 1997, Calamaro emprende un nuevo proyecto que lo llevaría a Estados Unidos, donde graba los temas de su nuevo trabajo como solista. Calamaro es sin duda uno de los exponentes más grandes del rock argentino.